Hola que tal damas y caballeros en esta ocasión es un gusto para mí presentarles algo nuevo que ha llegado a la colección como habrán notado es el Bluebeard número 1 así que vamos a ver este vídeo y arrancamos bien qué calor ok amigos vamos a abrir ya a proceder a abrir este paquetito como podrán ver aquí lo tenemos este paquete venía bastante sellado así que yo ya empecé a abrirlo un poco por lo que bueno para esto es para evitar que nos tardemos demasiado en este proceso así que solamente le vamos a hacer un corte acá y vean prácticamente ya está abierto eso sí que bueno que ver esto se puede sacar de esta manera ya viene envuelto con papel periódico ya sólo resta quitar la cinta que tiene por acá esto creo que no es necesidad de cortarlo con la cuchilla simplemente rompemos el papel vamos a ver qué modo podemos sacar para que vean que esto viene bien protegido bueno creo que así es como debería ser porque en algunas ocasiones algunos compañeros tienen algún problema con la forma en que impactan estas cosas bueno vamos a dejar el papel por un lado y ahora sí aquí está amigos el bluebird número uno el modelo con el que inició esta gran historia de la marca bluebird vamos a ver la cajita un poquito ahí está el número uno modelo escala el primer autobús montado en un chasis de ford modelo t y bueno amigos vamos a abrirlo ya para poder ver y apreciar un poquito mejor ya la réplica en sí y para que puedan ver cómo está completamente detallado vamos a proceder a sacarlo como pueden ver esto sólo se empuja por acá y ahí va saliendo esto es más que todo como una funda o algo así ya que la caja en sí es esta así que ponemos esto por un lado y vamos a proceder a sacarlo aquí ya podemos ver la parte trasera del autobús súper bonito y aquí va saliendo señores damas y caballeros aquí está bluebird número uno bueno creo que ahora entenderán mejor porque dice el inicio ya que en esa época pues esto del transporte escolar estaba en sus inicios prácticamente este es un autobús que la vida real fue fabricado en el año 1927 un par de años antes se había creado el autobús era completamente de madera la carrocería sobre el chasis de modelo t de ford pero se presentaron algunos problemas aquí para contarles un poquito de historia de ese modelo que se vendió el primer modelo cuando presentó problemas por el tipo de material obviamente la madera se dañó un poquito antes de que el cliente pudiera terminar de pagarlo así que se hizo una modificación y bueno la madera pasó a ser un material secundario lo que tenemos acá y bueno ya se utilizó un material mucho más resistente para poder fabricar el autobús bueno vamos a ver los detallitos que tiene podemos observar esta parrilla perfectamente detallada con su par de faritos por acá tiene el borde levemente bueno el borde está cromado en sí tiene acá sus guardabarros y por cierto y tiene también este otro que son como los respiraderos para el motor como pueden observar la trompita o el cofrecito del autobús es bastante pequeño porque hay algo muy importante que tengo que mencionarles que estos autobuses eran muy pequeños porque porque bueno básicamente eran casi del tamaño de un automóvil normal por lo cual los primeros autobuses escolares como por ejemplo del número uno de blue beer era bastante pequeño así que bueno se entiende por qué razón era más o menos así de este tamaño el fabricante de este autobús es jimson o sea el fabricante de las otras réplicas de blue beer las que son así como tipo alcancía y para mí en lo personal este modelo está muchísimo mejor creado que los otros all american que son de años mucho más recientes y bueno esta réplica está mejor lograda en lo personal porque tiene mejor detallado y todo eso las llantas están muy bonitas al otro lado podemos ver cómo está por acá también y algo muy curioso y creo que le va a resultar interesante bueno como podrán notar no tiene una puerta de acceso por acá eso es porque los estudiantes ingresaban y también descendían del autobús por la parte trasera así que también no sé espero que loren notarlo pero tiene dos banquitas a los lados o sea que los estudiantes se sentaban a los lados del autobús no existían esas filas de asientos que ahora existen se sentaban así a los lados o sea prácticamente se iban viendo las caras unos con otros y bueno es parte no de cómo ha ido evolucionando la historia de blue beer y también de los autobuses escolares algo que me llamó mucho la atención es que la parte de abajo si también está levemente detallada y también mejor que los otros all american que jimson ha sacado porque como les he mencionado este también es fabricado por jimson y este modelo está mejor detallado porque inclusive le pusieron acá su barrita cardán aquí muy bonita cromada y también le han simulado más o menos ahí el chasis ese es otro detallazo que me ha gustado muchísimo las ruedas se mueven libremente y por supuesto ya les voy a mostrar espero que puedan verlo por acá acá debajo del cardán está el emblemita o el logo de jimson este producto se ha hecho en hong kong donde se han realizado también las otras réplicas de blue beer all american siendo esta para mí quizás la más detallada pero sin embargo obviamente y como ya les he mencionado a algunos amigos mi favorito de todos es el de 3 el por american de 3 que también lo tengo y ya lo mostré en otro vídeo en el que mostré todos mis autobuses en escala 143 podrán ver aquí la comparación con mi mano que el autobús es bueno relativamente pequeño este autobús una cosa muy interesante es que como ya sabrán algunos la escala de los otros autobuses de jimson o el american es 143 yo supondría que este también es 143 la diferencia es que este se ve más pequeño porque en la vida real este autobús era más pequeño que los autobuses que hoy en día conocemos pero no puedo irme y ni despedirme sin antes hacer una gran mención al creador bueno al fundador de esta gran empresa como lo es de blue beer una empresa que está altamente posicionada al señor albert luz que bueno tiene ahí mi nombrecito pero ya inglés hay que reconocer que ha sido una gran trayectoria de esta marca y que por supuesto ha dejado un muy gran legado pues aquí en el mercado de los autobuses escolares en estados unidos y que ha trascendido fronteras en centroamérica sudamérica y también en algunas partes de europa y bueno otras partes del mundo y bueno ahora sí me voy despidiendo bueno amigos este ha sido el vídeo espero que les haya gustado aquí un poco un poco tocado verdad al principio pero bueno para hacer también algo diferente verdad así que bueno este ha sido el vídeo la vídeo revisión de esta ocasión del blue beer número uno un modelo que ya como ya les dije tiene mucha historia y bueno que ya posteriormente vamos a estar viendo también otras cositas nuevas que hemos conseguido pero mientras tanto nos vemos en la próxima cuídense